¿Qué es el programa de las manos a la siembra? Pero sin el uso de los productos químicos Dicho programa tiene en nuestra constitución en los artículos 41, 64, 65 y 66 También en la ley orgánica de educación en los artículos 6, 15, 18, 27, 32 y 33 En estos artículos se hacen referencia al derecho que tenemos todos de gozar de una educación formadora de actitudes y aspiraciones Que estén ligadas a los contenidos de la nación Es por ello la importancia de incorporar al currículo de formación de los estudiantes Contenidos relacionados al programa e inclusive prácticas agroecológicas desde nuestras escuelas Nuestra escuela desde el año 2009 comenzó a desarrollar este programa En lo cual se hizo el acondicionamiento de un pequeño espacio para la siembra Donde se sembró caragota, maíz, auyama y topocho Además de parcializar otro espacio para la siembra donde se sembró sábila y albahaca Esto como una estrategia de autogestión ya que con esta producción de sábila y albahaca Se elaboraron unos jabones artesanales los cuales se vendieron en nuestra propia escuela Todo este trabajo de los jabones se hizo con el asesoramiento del señor Eloy Martínez Y todo el colectivo institucional Nosotros llevamos las matas de sábila y las sembramos E igual hicimos los semilleros de albahaca y se trasplantaron Y luego otro grupo de niños hicieron los jabones y los empaquetaron Con esta producción de jabones recaudamos para comprar 30 matas de limón perso Y se pagó la mecanización de un terreno aún más grande de aproximadamente un cuarto de hectáreas Como pueden apreciar en las imágenes se pudo contactar un tractor del Consejo Comunal El Cortijo En los valles del Tocutuneno Aquí observamos la integridad del programa con las comunidades Aspecto importante Todas estas matas de limón fueron sembradas por compañeros de sexto grado También aprovechamos la preparación del terreno para sembrar cebollín, berenjena, aoyama y yuca Es importante destacar el trabajo colectivo y coordinado que se ha venido realizando en nuestra escuela A través del programa Todas las manos a la siembra A quien hoy hacemos honor a su nombre Ya que hemos sido partícipes y protagonistas del desarrollo de él mismo Asimismo se implementó el sistema de riego Como la siembra se hizo extensiva, se hizo la solicitud de un tanque artesanal El cual recibimos de parte del profesor Juan Ferreira El primero de febrero de este año se comenzaría a regar con ayuda de este tanque Como han podido observar hasta ahora, el programa está cumpliendo poco a poco con lo que desea el gobierno nacional La formación pedagógica con las clases que da nuestro maestro en el aula Y la parte práctica que desarrollamos fuera de ella Como escuela, punto y círculo se han dado producciones a baja escala Pero se han logrado 7 kilos de cebollina 5 kilos de berenjena Y 7 kilos de aoyama E incluso con la participación del preescolar que tenemos al lado a la izquierda Así como la formación permanente a través de talleres y colectivos Con la participación de destacados invitados El profesor Juan Ferreira, quien forma parte del equipo de este programa a nivel nacional La ingeniera Trinidad Peña, quien lideriza el equipo de INSAI en los Valles del Tucutulejo Y el equipo de trabajo de socialista de la empresa Belzolano de Riego Gracias por ver el video